Ayuda, ayuda, mandenme señales, me siguen susurros. Bien, y lo que estábamos viendo, escuchando, es a Eli Almig, una de las voces más poderosas que más está sonando en la escena del rap, del rap uruguayo, y también ha trascendido fronteras. Se va a presentar el 3 de agosto en Blues Live con un nuevo video que se llama Ayuda, que es el que estábamos viendo, y tenemos el placer y el gusto de recibirla acá en nuestros estudios. ¿Cómo andas, Eli? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por recibirme. Un placer recibirte, y recién estaba hablando incluso con unos compañeros de que, bueno, sos una de las representantes mujeres en lo que es el mundo del rap, en lo que es este universo del rap uruguayo, pero no sos la única, hay una camada de mujeres, ¿no? Sí, somos unas cuantas y cada vez somos más, y es re lindo de ver, porque empieza una, sigue la otra, te das cuenta que había otra chica que de repente quiere empezar y no sabe cómo, entonces se suma, o que es de otro barrio y no la conocés. Ahora, por ejemplo, estamos por empezar con unas fiestas de mujeres y disidencias en el rap, porque creemos que el ambiente del rap en general es como muy masculinizado, muy del varón. O sea, no nos parece mal que exista para nada, pero nos parece mal a veces que la puerta no sea tan amplia para otras personas. Yo creo que es una cosa como más social, no es que te digan no entres, sino que a veces entre que... Un tema cultural, de costumbre. Pensás que es muy cerrado, no te animás a entrar, no sabés cómo entrar, entonces, bueno, creemos que uniéndonos y tratando de generar espacios, nos fortalecemos entre nosotras como para salir a la cancha. Y han formado como un núcleo, como un grupo, digamos. Sí, sí. Ahora, el primero de agosto, es la primera de las fiestas que vamos a hacer, porque queremos hacer videos con raperas, que hay un montón, de verdad, se van a sorprender, videos como para visibilizarnos. Y, bueno, queremos juntar fondos para hacer esos videos y vamos a hacer un par de fechas. El primero de agosto es la primera y, bueno, se llama Zona la fiesta y hay un montón de raperas, son como seis por noche. Genial, un montón. Fantástico. O sea, es que hace, yo qué sé, unas dos o tres semanas estuve ahí en una batalla de rap en el Centro Cultural Terminal Goes y estuve en realidad nada más que un par de horas, pero en ese par de horas que yo estuve solamente vi desfilar hombres. Con lo cual, de alguna manera, habla de, no digo que no hubiera, capaz que hubo mujeres, pero habla claramente de que, como vos decís, bueno, es dominante el tema de la masculinidad de los hombres en el rap. Sí, es, bueno, lo dijiste vos, en realidad hay chicas que hacen freestyle, pero muchas veces les cuesta empezar porque sienten que es una barrera muy grande que no ven referentes o que de repente están empezando. y cuando vos empezás a improvisar no te sale del todo bien porque capaz que tenés miedo. Bueno, es como un arte del momento, ¿no? de la improvisación y hay muchos como miedos que van jugando, entonces si vos capaz que no ves otra chica o decís, bueno, capaz que este lugar no es para mí. Sí, es irrumpir en un ámbito masculino, es complicado, entonces está bueno que en la unión se haga la fuerza. Contanos un poquito sobre vos, Eli, para los que no te conocen, ¿cuándo empezaste con el rap? ¿Cómo te llamó la atención ese mundo? ¿Cuándo empezaste las primeras rapeadas? Bueno, a principios de 2012 empecé a tocar con Uriya IRC, que es mi compañero musical. Yo ya vengo del mundo del teatro hace bastante tiempo, hice la EMAD y demás, creo que eso me ayudó pila a alargarme con confianza, pararme en el escenario. Claro, un estriónico lo trabajaste ahí. Entonces, bueno, por ese lado cuando arranqué con la música ya tenía creo que un terreno ahí ganado en ese sentido y en 2002 empezamos a tocar, grabamos algunos discos y a partir de 2015 empezamos a presentarnos en vivo con banda también, o sea, manejamos los formatos, banda o sola con DJ y bueno, hemos crecido, hemos viajado, estamos creciendo, es un re lindo momento. ¿A quién mirabas cuando comenzaste? ¿Tenías algún referente o referenta? La Mala, La Mala Rodríguez, estaba súper fuerte. Ana Tijoux, que es como mi referente latinoamericana, es una rapera chilena muy comprometida con lo social que recomiendo escuchar. Lauren Hill de Estados Unidos, Erika Badu, que ahora la vi en el Primavera Sound en Barcelona. Son mujeres a las cuales yo vi y dije, wow, si ellas pueden, quizá yo a mi manera puedo encontrar mi camino, o sea, no para hacer algo igual, pero esto que te decía de las referentes, es que cada día me doy cuenta de lo importante que es y lo necesario, de que tiene que haber alguien ahí donde vos te puedas espejar. Sí, claro, obviamente, dónde mirar, ¿no? A dónde mirar cuando uno está en la búsqueda. Tus letras, incluso este video, Ayuda, que es el que vas a presentar ahora el 3 de agosto en Blue Life, habla de, bueno, lo dice el nombre, ¿no? Ayuda, una mujer que habla de lo que le pasa, de lo que le pasa a las mujeres cuando caminan, cuando caminamos por la calle, lo que nos dicen, a lo que estamos expuestas. Más allá de este video en concreto, tus letras hablan, ¿no? De feminismos, de abusos, de injusticias sociales. ¿Va por ahí? Sí, creo que las temáticas de mis canciones, bueno, están abiertas. Yo, en un principio... ¿También hay amor? Sí, sí, me gusta sentirme libre en la creación y hablar de cualquier cosa que sienta, pero como estamos en un momento donde el feminismo, por ejemplo, que es un cambio social, un cambio de paradigma muy grande, a mí también me está transformando. Entonces es por eso que yo ahora me siento habilitada de alguna manera a poder hablar de esto. A veces me da timidez, pero digo, bueno, quiero animarme. No significa que quiera que todas mis canciones tengan una temática estrictamente política, aunque todo es político, pero hay veces que quiero centrarme en un tema personal, de búsqueda interna, digo, me parece lo rico de la creación es que somos un todo y ahí es donde vos también te podés identificar con la gente o cuando escuchás una canción, mirá, esto me acompaña el día, yo que estoy pasando cierto momento. Pero sí, me siento en un momento como persona y como mujer de cambio y de transformación, de reconocer, capaz que antes seguía en piloto automático ciertas prácticas que ahora me parecen machistas y trato de cambiarlas, que capaz que sí son detalles, pero no sé si son detalles. O esos detalles, cuando vos los podés ver y cambiar, hacen a la cosa, hacen a que puedas entrar como en otro canal y tratar de la mejor forma, a veces me cuesta, hacer ver a otras personas que me rodean, de que hay otras formas de comunicarnos, de que es importante que las personas no se sientan excluidas, maltratadas o lo que sea y bueno, a veces viste que nos dicen que somos ahí como muy sensibles y muy no sé qué, pero creo que nos hemos cansado de que nos digan cosas por la calle, de la cuestión como del objeto o de la cuestión de que mi sensibilidad no te importe porque quizá no me interesa que me digas algo. Claro, que vos lo tengas naturalizado no quiere decir que a mí no me moleste, ¿no? O sea, básicamente que no me jodas, lo que vos encontrás que es naturalizado, es por la calle. Sí, que no se da mucho al revés, ¿viste? Es como la mujer que recibe y se supone que yo formo una opinión en base a lo que me dicen, yo llegué a pensar más de chica, ay, hoy no me dijeron nada, estoy fea. O como que vos te forjás una imagen también en base a lo que te devuelve el exterior, en todo, cuando te intentan vender un producto hasta cuando te dicen algo en la calle. Entonces, ese despertar que es como un destejer diario, una deconstrucción para construir otra cosa, bueno, me encuentro en ese momento que me parece súper rico, donde no es acabado para nada, sino que todos los días estoy leyendo cosas, hablando con personas, es muy transformador integrando grupos y, bueno, eso es lo que estoy plasmando ahora en mi música. Claro, porque me estaba pensando, ¿no? Ahora mientras hablabas y decías, bueno, la música sin duda es una expresión artística, también es una expresión del alma, pero en muchísimas épocas también ha sido una manera de militar con los temas que a uno le importa. La época post dictadura es un claro ejemplo, ¿no? De música, en este caso, uruguaya, que hablaba de letras y de la temática que preocupaba en ese momento. Ahora quizás hay también como una camada de músicos y de gente, por ejemplo, como vos, que milita con su expresión artística. Sí, yo intento hacer eso porque realmente no le pido a otros artistas que hablen de ciertas cosas para que yo los escuche, no necesariamente, pero en mis canciones yo no puedo no involucrarme, o sea, no puedo concebir la creación artística con un compromiso social, porque para mí es una oportunidad para poner un tema arriba de la mesa. Como te digo, no significa que el 100% de mis canciones hablen de lo mismo, pero no soy una persona separada, soy una con un montón de complejidades, pero me gusta plasmar eso. Eli, antes de ir a los detalles del 3, me gustaría que nos contaras un poquito tu visión. Acabas de llegar de Barcelona, fuiste al festival Primavera Sound, exactamente. Y bueno, recién hablábamos, hablábamos fuera de aire de que cuando uno va a un lugar como Barcelona, una ciudad cosmopolita, la sensación que tiene es de una enorme apertura mental, uno ve parejas homosexuales por la calle, besándose, la gente que se viste como se le canta, como se dice, y parece que todo fluyera. Y después uno se encuentra con que en realidad si uno se mete un poco más en lo que es la vida cotidiana, no es tan así. Recién hablábamos de eso. Sí, a mí, o sea, si bien hay de todo y estuve algunos días y no me dio como para ver tanto, tuve algunas experiencias donde me di cuenta que en Uruguay hay temas que estamos naturalizando, pero que quizá en el mundo no es tan así, como... Que es una vidriera de repente en algunos lugares y que no es tanto lo que sucede en el centro. O sucede, pero también, por ejemplo, hace poco vi un video donde atacaron a dos lesbianas en un metro, donde la chica les empezó a pegar, o me encontré con un chico uruguayo, gay, que tenía pasaporte europeo, dijo, voy a viajar un poco por cada país de Europa y me voy a quedar viviendo. Y había tenido en el edificio donde estaba viviendo, le habían puesto sudaca de mierda, homosexual, andate como un ataque por latino, por homosexual, cosas fuertes, porque hay como un nacionalismo súper extremo, que creo que tiene que ver también con una ola de derecha y cosas complejas. Y ahí dije, guau, también es ver lo lindo de Uruguay, que para mí tiene muchas cosas hermosas, pero a veces idealizamos mucho la afuera. No, está buenísimo, por eso te lo quería preguntar, porque en materia de derechos Uruguay ha avanzado un montón, está bueno reconocerlo y verlo. Eli, bueno, entonces, el 3 de agosto vas a presentar un poco este video, ayuda, ¿verdad? ¿A qué hora? Es a las 10 de la noche, en Blues Live te pasó todo el chivo, 3 de agosto, es un toque muy importante, porque lo armo yo con mi equipo, con mi banda, vamos a ser nueve personas en escena, o sea, es un toque a lo grande, donde vamos a hacer música de todos nuestros discos, donde voy a adelantar una canción de mi disco nuevo, va a estar ayuda, va a haber visuales, o sea, tengo como muchas ganas de que vengan a compartir. 3 de agosto. 3 de agosto, entonces ya saben, una cita que está buena, pasarla bien, escuchar buena música, escuchar rap, y sobre todo, bueno, un poco interiorizarse en lo que es este cambio social, que por suerte, por lo menos para mí, se está dando. Muchas gracias, es un placer haberte recibido. Gracias. 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 Gracias.